¿Cómo ahorita aquí la cuestión de la obra en Sinaloa cómo avanza? Ahí vamos ahorita con todas las gestiones, trabajando ya fuerte en los inicios del ejercicio. Ya vamos con los avances, con los recursos que ya se han podido conseguir y estamos trabajando muy bien. ¿Y hay canalización de presupuesto federal para obra en Sinaloa? Sí, ya estamos ahorita con un convenio primero que se firmó y estamos ahorita ya trabajándolo. ¿Los compromisos en cuanto a la infraestructura en Sinaloa de obras, drenaje, carreteras, pavimentos? Bueno, se están teniendo todos los rubros. Hoy estamos muy en coordinación con los municipios. Hemos estado muy de la mano con SST, hemos estado muy de la mano con agua. Y estamos ahorita marcando la prioridad. ¿A futuro obra pública? Viene algo importante en cuestión de rehabilitación de carreteras, carreteras nuevas. Tal es el caso que ya estamos por iniciar un tramo de la de Badiraguato-Parral. Vienen obras importantes. ¿Su nombre y cargo, secretario? Osvaldo López Angulo, secretario de obras públicas. Formación en Puebla.